Siento que tuve la culpa de todo Y que en su momento lo pude arreglar Siento que te hice sentir de algún modo Tan triste y no entendí tu manera de amar A veces no tuve las palabras correctas Aunque todo lo dije con sinceridad A veces no pude encontrar las respuestas Respuestas que vos querías escuchar Ay, algo yo sé, ya lo hice bien Y eso fue mi manera de amar Siempre yo estuve ahí Aquí, aquí, allá, para vos Cargaste con mis peores miedos Y me acompañaste hasta el final Tuviste que quererte el doble Por haberte querido antes la mitad Hay algo que sé Lo hiciste muy bien Y eso fue tu manera de amar Siempre vos estuviste ahí Y aquí, aquí, allá, para mí Para mí Para mí Hay algo que sé Hay algo que sé Que lo hice bien Ah, 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 ah Y eso fue mi manera de amar Y eso fue mi manera de amar Para mí Para mí Para mí Gracias.